Día del Militante Peronista, una fecha que se recuerda a cada 17 de octubre, estaban postergados aquí los actos o la ceremonia principal. En la Plaza San Martín se reunieron los justicialistas este día domingo. Dando el Día del Militante, obviamente en familia, es la primera vez que lo hacemos, acompañado de diferentes agrupaciones, obviamente junto con el Consejo de Localidad. Y la verdad, una hermosa tarde, acompañados de los amigos del Club del For, Chivo Patagónico, la Cruz Roja Argentina, Movimiento Evita, y los diferentes puestos que hay alrededor de la plaza. Sí, la verdad, uno de los días más importantes de la historia del peronismo, 17 años esperando la vuelta del general, desde el 55 hasta el 72, así que nada, se conmemora en homenaje a toda la militancia que luchó durante ese transcurso, haciendo la resistencia peronista junto al Movimiento Obrero. ¿Varias son las agrupaciones que están formando parte de esta actividad? Sí, la gran mayoría de las agrupaciones de Comodoro se hacen presentes hoy aquí, con sus representantes. ¿Qué representa la dupla Fernández para el Movimiento Peronista hoy en día? Y la dupla Fernández representa la peraza del pueblo argentino para la liberación de la patria. Nosotros volvemos a creer que esa fórmula, que la interpreta mejor los designios del general Perón y de la compañera Evita, como así también el compañero Néstor Kirchner. Nosotros hemos apoyado inclaudicablemente la fórmula Fernández-Fernández, porque creemos que es la única fórmula que va a llevar a la liberación de la patria. Bueno, la verdad que para nosotros, para los peronistas, el 17 de noviembre es algo muy importante, porque es el día militante. Y la verdad que es un orgullo que los compañeros, que son militantes, igual que yo somos militantes, más allá de tener un cargo, que la militancia haya organizado esto en conjunto con la mesa de conducción. Esto demuestra que en realidad el 51% que sacamos en Comodoro es gracias a la militancia. Gracias a la militancia podemos decir que Comodoro Rivadavia sigue siendo peronista, que recomendamos la patria, que recomendamos la Argentina y que el peronismo va a seguir gobernando. Entonces, desde la mesa de conducción, lo que nos queda es el agradecimiento a la militancia por todo el trabajo que hace continuamente.